Se declaran a Iturbide emperador, escribió una carta hablando de Iturbide, maravillas, elogios y demás que también por ahí, yo creo que en algún momento trató de desvanacerla o desaparecerla. Claro. Claro. Bueno, sí. Bueno, al final va la hora de los comerciales. Ya está. Aquí está bien. Lo acercas, ¿no? El número de mayo de nuestra revista Tepatlato tiene en la portada a José Emilio Pacheco recibiendo el premio Cervantes de manos del presidente del rey, Juan Carlos de Borbón y de la reina Sofía. Ahí está. Con un artículo muy interesante de Claudio Espino sobre las mujeres del siglo XIX. De lo que nos estuviste platicando hoy. Bueno, este libro, ¿verdad? Todos estos ya no se consiguen. Este libro es de un libro de Yus que hizo Alfonso Trueba, el que les platicaba. Hay otro libro, el que sí se consigue muy fácilmente, es de Timothy Ena, este es un estadounidense, que habla específicamente del periodo del imperio de Iturbide, ¿no? No se mete tanto a la biografía. Y este es de Robert Harvey, que se habla sobre los libertadores. Y esta persona es bastante crítica con los mexicanos por el tratamiento que le damos a Iturbide y lo cuestiona mucho, ¿no? Y dice, bueno, Iturbide tuvo estas cosas, tuvo estos defectos, pero la ingratitud de los mexicanos es incomprensible. Entonces, vale la pena revisarlo. Y no solamente la de Iturbide, sino la de Bolívar y San Martín, Sucre, todos los libertadores hispanoamericanos. Y habla precisamente de las diferencias que existieron entre las independencias hispanoamericanas y la de la Nueva España. Y que será una visión muy interesante, ¿no? Sobre todo verla desde afuera, porque uno, como lo que comentabas, ¿no? Uno está lleno de estos símbolos, de estos mitos, de estos... Educado en esos símbolos. Entonces, uno lo... Sí, es más desapasionado y sin todo ese bagaje que nos hicieron darnos en la secundaria, en la primaria. Sí, sí, sí. Hay enemigos... Por ejemplo, Echeverría siempre fue un contrario Iturbide. En especial, él mandaba que para todas las celebraciones de consumación se borrara el nombre de Iturbide. O sea, se hablaba del plan de Iguala, de la bandera y demás, pero jamás se mencionó durante ese sexenio. O sea, Iturbide. No, y de hecho mocharon la... Hay una estrofa del libro nacional mexicano original que habla... De Iturbide, la sacra bandera, dice ese verso de González Bocanegra, que fue eliminado, pues, ¿no? Me parece que en el porfiriato, ¿no? Sí, sí. Y hay otra del caudillo inmortal de Sempoala, haciendo la referencia a Saldana, que también vuela, ¿no? Sí, que también sería bueno, ¿no? Porque ya estamos suficientemente maduros como para quitarnos de esas censuras y recorrer lo que no es... Claro, entender que la historia la hicieron los hombres y los hombres hacen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y las cosas malas no por eso opacan a las buenas o las eliminan, y las cosas buenas también son las malas, ¿no? Sí, la historia está hecha por humanos. Así es, así es. Y la escriben los mensajes. Además de... Sí, bueno, pues ha sido una plática muy interesante, muy... Muchas gracias por la invitación. Esa perspectiva, ¿no? A Tepantlato. Nos invita a reflexionar, y bueno, pues a nombre de Tepantlato, te quiero dar este reconocimiento. Gracias, y gracias por la invitación, aquí estamos, siempre es un placer venir aquí a Tepantlato. Sí, bueno, pues yo quiero, este, bueno, recordarles, bueno, que mañana en nuestro, el miércoles de Arte y Cultura, desde las 7 de la noche, estará la maestra Lina Rabines Quimera, ella es maestra de danza, este, más tarde a las 9 de la noche, estará la maestra Tania Janko, ella es pintora y grabadora. Y bueno, también, este, quiero recordarles que la siguiente semana estará con nosotros la maestra Denise León, ella es historia, ella, ella pertenece, pues al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos estará hablando acerca de una exposición permanente que tiene que ver con anuncios y anunciantes en el mundo ilustrado. Bueno, este, quiero, pues, agradecerles que nos estén aquí en, 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 en Tepantlato en vivo, le agradezco, bueno, a nuestro invitado, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos ven en sus casas. Bueno, a Rafa, muchas gracias, a Jero, también a, a la, a todo el apoyo técnico, este, mi nombre es Claudia Espino, nos vemos la próxima semana, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.